Chacón garbato. Los factores que influyen a la salud de la piel pueden ser variados. La alimentación, el estrés, la exposición al sol o el consumo de cigarrillos pueden estar afectándola. Optar por un estilo de vida saludable y una rutina diaria de cuidado para la piel es el camino para mejorar su apariencia. Herbalife Skin brinda una experiencia gratificante y una piel más hermosa y sana con resultados en tan solo 7 días. Gracias a su fórmula única que contiene una excepcional mezcla de vitaminas, sábila y otros extractos botánicos. Programa básico para piel seca. Diseñado para limpiar, tonificar e hidratar piel normal a seca. Incluye limpiador relajante de sábila que elimina el exceso de suciedad y maquillaje sin irritar tu piel. Programa básico para piel grasa. Perfecto para quienes buscan reducir el exceso de olosidad del rostro gracias al limpiador cítrico con microperdas revitalizantes. Además, incluye productos para tonificar e hidratar que harán lucir tu piel más radiante. Programa avanzado. Con todas las bondades del programa básico más el ser un reductor de líneas. Probado clínicamente para mostrar una mejora notable en la suavidad, tersura y luminosidad de la piel. La piel de tu rostro es el reflejo de tu bienestar. Cuídala con Herbalife Skin. Herbalife Nutrition. La fórmula perfecta entre nutrición y bienestar. Buenísimas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Me veis Yolanda? Estoy en pantalla. No sé si está, ¿vale? ¿Todo bien? Vale que yo no veía. Pues bienvenidos, bienvenidas a un día más, una noche más, a este taller, súper taller que sé que os encanta, de skin, de la piel, ¿no? Donde tenemos una gran profesional que cada lunes nos deleita con su conocimiento. Increíble cómo la gente aprende, cómo aprendemos con ella. Increíble los consejos que nos da, de verdad. Este curso, yo no sé, pero debería estar valorado en muchísimo dinero porque es increíble la información que nos da esta mujer. Bueno, ya sabéis que vamos a hacer hoy algo muy especial que ahora nos contará ella. Así que lo voy a dejar ahí con la sorpresita. Ella se conecta desde Valladolid. Es una persona que lleva ya, bueno, aquí algunos novios ni nacidos, fijaros. Y miradla, nada más tenéis que verla que no llega ni a 25 años ella. O sea, esto es una barbaridad. Cómo se conserva esta mujer, además de lo que sabe. Así que... No sé. Perdón, es que estamos teniendo algunos problemas con los micros. A ver si entre vosotros podéis también no, no, o sea, mutearos. Aunque los compañeros sé que están ahí pendientes. Gracias. Estamos, estamos en el aire. Bueno, como decía, ella está en Valladolid. Es una máquina del tema de la piel. Ella sabe todo lo que tiene que saber porque es una profesional. Desde hace 25 años es esteticien. Sabe un montón. Y además, en mayo, que no queda ya mucho, cumplirá 20 años en esta compañía. O sea, en el Baray Nutrition. Ella tiene un conocimiento espectacular. Además de ser equipo, como digo, equipo ejecutivo de esta compañía. Donde ya tiene un cargo bastante importante dentro de la compañía. Así que nada, desde Valladolid, nuestra gran, súper, súper Yolanda, que no sé si está ya por ahí. Yolanda Gutiérrez, buenas noches, guapa. Buenas noches. Vaya presentación, Raquel. Te voy a echar de menos cada lunes cuando no tenga nadie que me presente. Perdona, perdona. A mí si sigue la nómina como va, yo me quedo aquí los lunes. Ah, vale. Bueno, no sé si veis todos ya la presentación. ¿La veis? No, tiene que abrirse. Y una cosita, es broma, por si alguien nos lo ha pillado. Aquí está Yolanda desinteresadamente y yo también. También quiero que lo sepáis que somos distribuidores independientes de Herbalife totalmente aportando lo que podemos. Así que ella más, por supuesto. Ahora sí, Yolanda. Ahora se ve. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer. Porque a mí Herbalife me ha dado tanto durante todos estos años que cuando uno tiene la oportunidad de devolver un poquito, pues cómo no lo vas a hacer. Es que es así, tiene que ser así, ¿no? Y bueno, pues aprovecho la ocasión para dar gracias a Alberto Cornejo y a toda la gente que nos ha abierto las puertas de esta plataforma. Porque también vosotros habéis sido parte muy importante para mí en estos meses de pandemia donde todo mi equipo se ha sumado a este proyecto. Y estamos disfrutándolo muchísimo, aprendiendo muchísimo con todos vosotros también. Y bueno, pues era de agradecer el aportar, aunque solo sea este granito de arena, en aquello en lo que uno sabe que puede añadir valor a otras personas. Así que para mí encantada de estar aquí cada lunes y explicaros mis conocimientos hasta donde yo sé. En la parte de estética, pues hace ya 19 años que no me dedico profesionalmente a la estética, como sabéis. Entonces, bueno, algunos conocimientos siguen estando ahí, otros probablemente no estén actualizados. Pero todo en la medida de lo posible de lo que puedo actualizarme, me ha venido súper bien todas estas formaciones. El prepararlas, porque también me he reciclado yo misma como esteticista a la hora de preparar la información para dar ola y que sea contrastada y sea real, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un día especial de la piel donde vamos a poner en práctica y vamos a fusionar todos los conocimientos. Seguramente muchas dudas de las que se han quedado por el camino. Muchas preguntas van a quedar con respuesta hoy porque os voy a hacer un taller especial tal y cual yo se lo cuento a una persona que llega por primera vez a mis manos y viene a probar la nutrición externa del Balay. Y bueno, se tiene que ir con el concepto ese de que es nutrición para la piel, que no es un cosmético, no es una cremita que me pongo en la cara para hidratar y ya está, sino que va a hacer muchísimo más porque además si estás tomando la nutrición interna vas a crear una fusión brutal. O sea, acordaros que todo empieza de dentro hacia afuera y si encima con lo que le demos por fuera a la piel lo potenciamos, pues muchísimo mejor, ¿no? De hecho la línea Skin es la última línea de nutrición externa que el Balay lanzó al mercado, antes hubo otras, ¿no? Pero cuando en un inicio la línea de piel salió, el fundador de la compañía sí lo explicaba que era porque había una demanda de todas esas personas que se habían empezado a cuidar por dentro, que se sentían tan bien, que querían verse jóvenes por fuera, radiantes, hidratados, hidarrugas. Y bueno, pues el Balay sacó una línea, recuerdo perfectamente lo maravillosa que era, que se llamaba Dermayetis. Y bueno, pues deciros que Skin es muy parecida a la línea de Dermayetis, aunque luego hemos tenido otras, ¿no? Pero siempre cuando algo es bueno, pues vuelves a las bases. Y a mí me encanta, me encanta, desde luego que sí. Entonces, bueno, os voy a contar algunos datos de la nutrición externa, ¿no? De quién está detrás de la cosmética, ¿no? Detrás de esta línea está Paolo Yacamoli, que es director, investigador y desarrolla los productos de Herbalife. Él es vicepresidente de nutrición externa de la compañía. Y durante años trabajó y diseñó los productos de Clinique, L'Oreal, Steel Lauder, que probablemente os suenen bastante, ¿no? Los ingredientes de Herbalife son puramente botánicos, no llevan ni parabenos ni sulfatos. Están dermatológicamente testados y oftalmológicamente también. No están testados en animales, importante para los que somos amantes de los animales. Y tiene una misión, que es refrescar la piel, revitalizarla y ayudarnos a rejuvenecerla en la medida de lo posible. Son unisex y es muy fácil de trabajar con esta línea. Las mujeres estamos más familiarizadas. Por suerte, los hombres cada vez son más los que se cuidan. Pero yo siempre digo que para hacérselo facilito a ellos, bueno, pues cada producto tiene números. Que parece que ellos son más terrenales, más necesitan más eso, que haya un guión marcado. Bueno, pues números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así no te equivocas nunca, ¿no? Y los ingredientes que llevan, pues son vitaminas, minerales, por destacaros alguna. Dentro de las 15 vitaminas que llevan, la vitamina B3, todo lo que veáis que tiene vitamina B3, va a aportar oxígeno a la piel, va a aportar luminosidad. La vitamina C, ya os hablé también en algún taller de la vitamina C, la importancia que tiene, por ejemplo, a la hora de quitar las manchas en una prenda de ropa. Tú te manchas con óxido, le pones un poquito de limón, lo pones al sol y desaparece el óxido. Te manchas con pimentón y lo mismo, ¿no? Pues nuestra piel, si son manchas ocasionadas o bien por el maquillaje, o sea, manchas que están en la superficie, la vitamina C nos va a ayudar a borrarla. No hablamos de manchas que están, acordaros del ADN celular, cuando la célula ya nace con esa mancha es muy difícil quitar, ¿no? Pero la vitamina C nos va a ayudar a borrar, a prevenir esas manchas, a aumentar la producción de colágeno y de elastina. El colágeno es el agua, la elastina es la firmeza. Y la vitamina C es un antioxidante y nos va a ayudar a rejuvenecer la piel por fuera. Una piel está más envejecida cuando tiene falta de luminosidad que cuando tiene arrugas. Una arruga en una piel hidratada, jugosa, con brillo natural, no brillante, con brillo natural, con ese brillo que nos recuerda a los bebés, ese brillo de que la piel está viva, ese envejecimiento es bonito. La base que lleva es el aloe vera, entonces cualquiera de los productos nos va a calmar, nos va a regenerar y nos va a aportar suavidad a la piel. Es más, muchos de los productos de la línea Skin tienen estudios clínicos independientes a la compañía. No sé si alguna vez habéis oído hablar de los ensayos clínicos. Cuando una compañía externa coge un producto y lo investiga, los datos que da siempre son científicos. Se va a ir durante muchos años, tanto en la línea interna, yo recuerdo cuando comencé que hablaban de los ensayos de doble ciego, supongo que en la actualidad se siguen haciendo, pero os voy a explicar muy brevemente lo que significa. Un ensayo de doble ciego es un estudio científico donde se coge dos grupos de personas de las mismas características, de la misma edad, del mismo perfil, y a uno se le denomina grupo A y a otro se le denomina grupo B. Cada uno de esos grupos tiene un científico que los va a dirigir, el científico A y el científico B, y los dos van a tener un producto a analizar. Uno de los dos grupos es un placebo y el otro es el producto a analizar. ¿Por qué se llama doble ciego? Porque ninguno de los dos científicos sabe si está analizando el producto que hay que analizar o el placebo. Solamente se puede guiar para saberlo a través de las analíticas, a través del seguimiento que se hace a ese grupo de personas. Y este tipo de estudios se hace, por ejemplo, a la hora de sustituir, por ejemplo, la cena y el desayuno por suplementos de Balai. Se hizo en su momento viendo los resultados finales que se obtenían a nivel científico. Hablamos a nivel analítica, a nivel pliegues de la piel, a nivel de estados emocionales, cómo se sentían. Y bueno, pues se vio que el grupo de personas que había tomado A controlaba peso, pero algunos abandonaban por el camino. Otros decían que tenían ansiedad, empezaban a verse diferentes alteraciones en esas analíticas, como por ejemplo anemia de hierro. O sea, como que faltaban, estaban empezando a faltar nutrientes. Y sin embargo, en el grupo B se empezó a ver que las personas abandonaban mucho menos el programa de control de peso. Sus analíticas mejoraban con el tiempo. Y entonces, cuando destaparon quién era el producto placebo y quién tenía el producto a analizar, pues se vio que el grupo B, que era el que mejor lo tenía todo, pues eran las personas que habían estado haciendo un control de peso con el Balai. Entonces, con la línea Skin, cuando hablamos de que tiene ensayos clínicos, nos referimos a ese tipo de ensayos. No nos referimos a esos ensayos que a veces salen en las revistas que dicen bajo la opinión de 40 mujeres de 30 años notaron su piel más hidratada. Ahí no hay un estudio científico que avale eso. Hay una opinión, simplemente. Hay un resultado de que me la toco y está un poquito más suave, más fina, más hidratada. Pero cuando hablamos a nivel científico, hablamos de que verdaderamente se ha visto que eso era así. Entonces, ¿cuál sería el primer paso a la hora de empezarnos a cuidar la piel? Bueno, el primer paso siempre va a ser por la mañana, por la noche, acordaros. Esto ya hemos hablado largo y tendido, es limpiar la piel. El órgano de la piel es el más extenso que tenemos. Es un órgano excretor, recordarlo. Es decir, a través de la piel expulsamos toxinas hacia afuera y esas toxinas se quedan en la superficie. De alguna forma las tenemos que retirar. Yo siempre digo que muchas veces escuchamos lo de no te comas la piel del pollo, que tiene muchas toxinas. Pues exactamente igual nos pasa con la nuestra. Debemos de limpiarla para eliminar esas toxinas porque luego, al poner las cremas, lo que estamos haciendo es dar de comer a la piel. Si yo tengo algo que no me va a venir bien porque el cuerpo ya lo ha intentado sacar hacia afuera y le pongo una crema encima, lo que voy a conseguir es que esa suciedad vuelva a entrar, o se quede ahí, o estruya los poros, aparezcan los puntos negros, o sea, todas estas cosas que hemos estado hablando que no nos gustan. Entonces, todo lo del exterior va a afectar por dentro, pero es que todo lo interior también nos va a afectar a lo de fuera. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Pues tenemos los geles limpiadores, que nos vienen muy bien. El suavizante de aloe lleva coco, nos va a dar luminosidad, suavidad, nos va a relajar muchísimo la piel. A mí me encanta utilizarlo por la noche por la sensación de relajación que tengo. Elimina la suciedad, elimina el maquillaje. Me lo tengo que poner dos veces. Estoy maquillada, una para retirar el maquillaje y otra para limpiar la piel. Y todo lo que es el polvo, la polución, etc., nos va a ayudar a retirarlo. ¿Cuándo utilizamos la de cítricos? En estas semanas, muchas y muchos me habéis preguntado por privado, a través de las redes, a través del WhatsApp, ¿y en qué momento me pongo el de cítricos? ¿En qué momento me pongo el de aloe? Porque si tengo la piel grasa, utilizo el de cítricos. Mira, utiliza con el que tú te encuentres a gusto. El de cítricos, yo únicamente, y aquí hablo de mi resultado propio y el resultado que he tenido con las personas que les he estado tratando la piel, el de cítricos solamente lo utilizo para personas que tienen la piel con brillos. Es decir, una piel sana, que no tiene granos, pero que tiene brillos en la piel. Para esas personas utilizo el de cítricos. Lo utilizo para mí por las mañanas, si noto que mi piel está muy cansada, que le falta luminosidad, lo utilizo, porque también te da la vitamina C, ese toque de esplendor. Para los hombres, cuando se les quedan los pelitos debajo de la piel, enquistados también por las microsferas que tiene, que nos va a ayudar a levantarlo, a levantar esa piel para que el pelo salga. Y lleva toque de naranja y pomelo. Entonces, es muy agradable a la hora de ponerlo en la piel. Nos ayuda muchísimo. De hecho, este producto se vio que el 100% de las personas que lo utilizaban disminuían el sebo. Recordar que cuando hablamos de sebo, no hablamos de arné. Hablamos de brillo en la piel. Brillos, puntuosidad. Personas que se levantan, se tocan detrás de las orejas y notan la sensación de grasa. Visualmente se las ve la zona T más brillante o la frente, pero no hablamos de granos. Y la siguiente alternativa para limpiar la piel, pues es la pastillita de jabón. Es una pastilla de jabón que aparte lleva aceite de oliva y nos va a venir muy bien para, por ejemplo, cuando hay arné. Yo cuando hay arné utilizo esta. Antes que el limpiador de aloe. ¿Cómo debemos de aplicarlo? Cinco puntos, frente, nariz, barbilla y pómulos. Y debemos de trabajar la piel a círculos siempre que no tengamos arné. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Y si tengo arné, cómo lo hago? Pues de arriba hacia abajo. Así, de esta forma, para no estimular en exceso las glándulas sebáceas. Si nosotros estimulamos glándulas sebáceas, vamos a producir más evo. Entonces, no queremos tener más, queremos tener menos. Bueno, lo aclaramos bien, siempre con una esponja. No la he bajado ahora, pero bueno, una esponjita redonda de estas planitas amarillas. La humedecemos en agua tibia, no agua caliente, porque el agua caliente abre el poro. Y lo que queremos es que el poro esté cuanto más cerrado, mejor, para que se ensucie menos. Entonces, agua tibia y lo retiramos siempre de abajo hacia arriba o hacia los laterales. De esa forma, vamos a seguir la dirección de los músculos y no vamos a favorecer la flacidez. Todo lo contrario, vamos a ayudar a nuestra piel a que esté durante más tiempo donde tiene que estar, en su sitio. Y si queremos hacer un tratamiento un poco más profundo, pues sería el paso de la exfoliación. Si yo me levanto por la mañana y me tengo que ir a trabajar y salgo corriendo con ponerme la limpiadora, el tónico y la crema hidratante y el serum, pues ya sería suficiente. Pero como queremos hacer un taller facial un poco más profundo, lo que sería una o dos veces por semana, pues estos son los pasos. El orden que vamos a aplicarlos es el orden que os estoy poniendo en las diapositivas. Es decir, primero la limpiadora y ahora exfoliaríamos la piel. ¿Qué encontramos en este exfoliante? A diferencia de otros, pues que trabajamos con la semilla de arándano. Acordaros que es un antioxidante riquísimo, tanto por dentro como por fuera. Que solamente nos va a ayudar a eliminar esas células muertas que se deberían de haber caído, pero con el paso del tiempo y con la edad permanecen mucho más tiempo con nosotros. Y van creando, bueno, pues una capa más gruesa de células muertas en la superficie de nuestra piel. Los exfoliantes fueron creados para eso, para ayudar de forma artificial, lo que de forma natural nuestra piel debería de hacer y ha dejado de hacer. ¿Cómo debemos de aplicarlo? Y aquí sí que es importante que experimentéis con el producto. Yo este producto lo he trabajado de muchas maneras. Lo he trabajado con la piel humedecida, lo he trabajado con agua, lo he trabajado también con la piel seca. Y al final me he dado cuenta de que como mejor me queda la piel y viendo cómo le va quedando la piel a los clientes que están utilizándolo, la mejor forma de verdad es utilizarlo simplemente con la humedad que te queda después de haberte retirado la limpiadora. Ese poquitín de agua que te queda en la piel, esa humedad que tienes. Ni humedezcas los dedos, nada. En seco, coges, le pones el tamaño de una vellana, más o menos, y lo repartes en cinco puntos, frente, nariz, barbilla y pómulos. Y empiezas a trabajar la piel. Empiezas a trabajarla hasta el punto en el que digas, estoy cansada de frotar. O sea, el producto se tiene que caer solo. Como mayores resultados he visto en mí y en otras personas es trabajándolo así. El producto se tiene que caer solo. Tienes que llegar al punto de tocarte la piel y decir, qué suave, si no me queda nada. Vas a notar que al principio, bueno, pues como está un poco húmedo, pues tus manos resbalan muy bien. Y llega un momento que se queda seco y te da la sensación de que no puedes continuar. Bueno, pues en ese preciso momento es justo donde empieza la esfoliación. Hasta entonces, la piel no ha hecho más que emulsionarse, envolverse con el producto, las células muertas. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando la piel para que todo eso se caiga. Vais a ver que salen como rollitos, salen como rollitos de piel junto con el producto. Y cuando lo retiréis vais a tener esa sensación de piel viva, de piel descansada, de piel única, porque es que se queda súper uniforme. Vais a notar que se reducen las marcas, las manchas. Yo mis marcas de apnelas he trabajado así únicamente con el esfoliante. A base de trabajarlo, trabajarlo, vas reduciendo esa cicatriz y lógicamente pues todo mejora. Si yo no me siguiera esfoliante, ¿volvería a salir? Pues probablemente. Volverían a salir las manchas y volvería a salir todo. Pero, ¿podemos utilizar esta esfoliante cuántas veces a la semana? En mi caso, yo la utilizo mínimo dos veces a la semana. Entonces, cada persona va a requerir una, dos o tres. Ahí tenéis un símil de regeneración celular, pues para saber más o menos cada cuánto tiempo tengo que utilizarla. Las mujeres de 44 años, pues bueno, es como si nuestra piel se regenerara cada 34 días. Entonces, si yo quiero volver a tener mi piel regenerada como cuando tenía 24, es tan fácil como ayudarla poniendo dos veces el esfoliante. La piel va a estar más fina. Si no, pues pasaría lo que veis en la foto, en la foto de la derecha. Se ve la piel rugosa. Si la viéramos a través de un microscopio, pues sería como un gotelé. Porque todo eso hay que sacarlo y la esfoliante nos ayuda a eso. Entre las 12 y las 4 de la madrugada, nuestras células van a hacer la regeneración celular. Es decir, van a comer, se van a reproducir, se van a morir. Y las que se mueren, en el caso de la piel, suben a la superficie. Se van quedando como si fueran tejas, una encima de otra. Eso es lo que tenemos que reducir. Eso es lo que tenemos que evitar, que permanezcan ahí mucho tiempo con nosotros porque son los que nos hacen perder la luminosidad en la piel. La que hacen que la piel esté mate, que coja un color cetrino. Son células muertas. Entonces, a partir de los 25 años, nuestras células van a dejar de producir. No lo dejan de producir nunca, pero empiezan a bajar el ritmo de producción de colágeno y de elastina. Y el hecho de que tengamos un montón de células muertas, interfieren a la hora de poner una crema hidratante. Porque si yo quiero dar de comer a las células desde fuera y tengo una capa que no me deja que eso pase, como yo siempre digo, ¿conocéis a algún muerto que coma? No, ¿verdad? Pues nuestra piel igual. Debemos de retirarlo para que los principios activos y los nutrientes lleguen verdaderamente a las células vivas, que es lo que está justo debajo de esas células muertas. Bueno, como ya hemos retirado el producto y se ha caído solo, ya no me queda nada en la piel. ¿Qué tengo que hacer ahora? Poner la mascarilla. Aquí a veces me preguntáis, ¿pero me tengo que lavar la cara? ¿Me aclaro la cara después de la exfoliante? Yo no lo hago. Yo después de la exfoliante directamente me pongo la mascarilla. Porque si he trabajado bien la exfoliante, en mi piel no queda nada de producto. Entonces, lógicamente, puedo aplicarme la mascarilla encima. Que te quieres dar un aclarado de agua, hazlo. Eso ya como tú te sientas más a gusto. La mascarilla verde, una vez que la hemos aplicado igual, cinco puntos frente a nariz, barbilla y pómulos, no necesitamos gran cantidad de producto. El tamaño igual de como una nuez sería suficiente para toda la cara y bien estiradito. Evitamos el orbicular de ojos. Acordaros, donde notamos el hueso, hasta ahí podemos poner la mascarilla. Nos podemos acercar un poquito más por aquí. Si tenemos arruguitas en las patitas de gallo, bueno, pues nos acercamos un poquito más. Intentamos no gesticular para que no se nos quede la marca de la arruga y así vamos a tener ese efecto tensor que tiene también esta mascarilla. Y a veces me decís, bueno, me lo tengo que dar en la cara, poner surco de la mandíbula, me lo puedo poner en el cuello. Yo siempre digo que el escote de una mujer empieza aquí, debajo del pecho, porque luego te pones un escote y se ve esto más envejecido, más arrugado. Entonces, si nos acostumbramos a trabajarnos también en el escote, si ponemos la mascarilla también, pues todo eso nos va a beneficiar a la hora de que cuando llegue el verano pongamos un escote, bueno, pues que la piel esté mucho más bonita, no se vea una diferencia de cara a cuello. Entonces, esta mascarilla lleva menta, la menta es descongestiva y el romero es altamente bactericida, nos va a ayudar a eliminar bacterias de nuestra piel y la menta nos va a descongestionar porque hace que llegue mayor riego sanguíneo a los capilares de nuestra piel. Acordaros que a través de los capilares es por donde nosotros alimentamos a las células de la piel y por donde recogemos los nutrientes de las cremas para llevarlos a las células. Entonces, si nos descongestiona, nos activa, pues mucho mejor. Siempre que comemos un caramelo de menta, un chicle de menta, ¿por qué nos pica la lengua? Pues por esa activación de la sangre. Entonces, el hecho de que se pongan la mascarilla y les pique no es malo, es bueno, significa que está actuando, que está haciendo el efecto que tiene que hacer. Esta mascarilla también tiene un efecto lifting porque una vez que el agua se absorbe o se evapora, la arcilla se queda dura y tu piel pues se tensa. Por eso tiene ese efecto lifting. No te dura toda la semana, pero te dura unas horas. Entonces, el día que quieras hacerte un maquillaje, pues póntela. El día que tengas una cena, una comida, algo especial, póntela antes de como preparación de la piel para el maquillaje, porque luego hablaremos de ello, pero un maquillaje sobre una piel cuidada es algo bonito. Un maquillaje sobre una piel descuidada es algo que va a aumentar todavía aún más los efectos de la piel. Entonces, la base está en eso, en el cuidado diario. La mascarilla tiene una curiosidad que es que lleva bentonita, es con la acilla que está hecha. Y la bentonita tiene como si dijéramos un efecto ventosa. Coge la suciedad de los porros y la saca hacia afuera. Entonces, cuando retiramos la mascarilla, estamos retirando también esa suciedad. Exactamente lo que hace, el pango es tan fino, es una arenita tan fina, tan fina, tan fina, que puede entrar en los poros. Y por eso, todos los residuos que hay ahí, los coge, los recoge en ella y al retirarla se van. Ese poro, cuando está limpio, se contrae. Entonces, las posibilidades de que se ensucien es menor. Y hay unos resultados increíbles. Yo tengo gente en mi organización que le ha mejorado muchísimo los poros de su piel desde que empezaron a utilizar esta mascarilla. Se ha unificado el tono, se ha cerrado mucho. Entonces, bueno, pues es otro efecto bonito. Siempre en los poros abiertos van a dar la sensación de una piel mucho más cansada. Entonces, cuanto más cerradito esté, va a ser una piel como más juvenil, más jugosa. Nos ayuda a eliminar las manchas. Acordaros que las manchas no se eliminan, pero sí se pueden atenuar. Y nos unifica el tono de la piel. Eso sí. También otra de las cualidades que va a hacer es como nos limpia profundamente, pues nos va a preparar la piel para recibir el serum. No va a haber ahí ningún obstáculo de suciedad. Y al haber activado la circulación con los capilares, bueno, pues lo vamos a aprovechar muchísimo más. Y con este sí que hay ensayos que se demostraron científicamente que el 100% de las personas que lo utilizaron, pues mejoró el poro en su piel en tan solo un uso. Así que es maravillosa. Imaginaros que tuviéramos la mascarilla puesta. Bueno, pues mientras tenemos la mascarilla puesta, que no sé si alguno de los que estáis por aquí lo estáis haciendo, ya os estáis aplicando las cremas, os voy a explicar qué factores van a intervenir en nuestra piel. Así hacemos repaso. Externamente, todo lo que son las temperaturas extremas, el sol, el viento, la polución, nos van a dañar la piel. Queramos o no queramos, porque la piel es lo único que está en contacto con ellos. Y recordar, las manos y el rostro es lo que antes se envejece, porque tanto en invierno como en verano están expuestos. Mirar la gente que trabaja en el campo, que trabaja en la construcción, o cualquier otro servicio que esté en la intemperie. Siempre envejecen antes, su piel se vuelve más gruesa, porque es un mecanismo de defensa de la piel. Tú me agredes, pues yo tengo que mandar más cejas a protegerme, acordaros de las cejas, ¿vale? Y de esa forma, bueno, pues la piel se ve menos luminosa, se ve más envejecida. ¿Qué podemos hacer para evitarlo o para frenarlo? Pues los cuidados que hemos estado hablando hasta ahora, limpiar, esfoliar y purificar la piel. Internamente, todo nos va a afectar. El estrés. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues yo no sé por qué engordo con el estrés que tengo. Bueno, pues que sepáis que el estrés no quema calorías. El estrés lo único que quema son nutrientes. Y encima, lo que más destruye son los antioxidantes. Justamente, lo que nuestra piel necesita para protegerse. Claro, los antioxidantes los podemos encontrar de forma en todos los alimentos, en las frutas, en las verduras. Pero, ¿qué sucede? Que hoy en día, todos esos alimentos están manipulados o bien genéticamente o se han sembrado y se han recogido pronto, con lo cual no han tenido el tiempo suficiente de estar en contacto con la tierra, recibiendo los minerales y con el sol recibiendo las vitaminas. Y a veces, lo que pensamos que es un alimento rico en nutrientes, en antioxidantes, pues nos encontramos con que no lo es. Sí, tiene la forma de naranja, tiene la forma de plátano, tiene la forma de pera, de fresa, pero lo que está adentro, lo que me tiene que aportar, ¿qué seguridad tengo yo de que me lo esté dando? Pues ninguna, ¿no? Si encima tengo estrés, lo poco que me aporte se va a destruir, pues nada. Los estados emocionales. ¿Nos afectan a la piel? Por supuesto. Recordar la primera vez que os enamorasteis. Recordarlo. ¿Qué os decían en casa? Esta niña se ha enamorado, mira qué luz tiene, está radiante. O cuando nos quedamos embarazadas por primera vez, bueno, y por segunda, y por tercera, ¿no? Es, tú estás más guapa, ¿qué te ha pasado? ¿Estás embarazada? O sea, todas las cosas bonitas de la vida, nosotros las mostramos en nuestra piel. Ahora poneros en el caso contrario. Una desgracia familiar, un mal día, estás cansada, en la piel también se nota, ¿no? Entonces, todos los estados emocionales van a consumir también nutrientes, van a consumir proteína, van a consumir agua, porque las emociones hacen que estemos más alterados. Los medicamentos. Coger cualquier prospecto, de cualquier medicamento, me da igual el que sea, en todos viene contraindicaciones, granitos, arcullidos, erupciones. ¿Eso dónde aparece? En la piel, porque nuestra piel, al ser un órgano excretor, lo que va a hacer es intentar sacar hacia afuera todos esos compuestos negativos que trae ese medicamento para la piel, porque los medicamentos tienen una función en nuestro organismo. Bien sea matar un virus, una bacteria, o lo que sea, pero luego el organismo tiene que eliminarlo. Ese medicamento no se queda ahí. Hay que eliminarlo. De hecho, cuando nos mandan antibióticos, nos dicen, bebe mucho líquido, bebe mucho líquido. ¿Para qué? Rápidamente que sea expulsado, ¿no? Y fijaros, un dato curioso, los productos de Herbalife, ninguno pone en su etiqueta contraindicaciones, granitos, arcullidos, erupciones. No, porque como son nutrientes, es comida, pues nuestro cuerpo lo recibe y no solamente lo recibe y se queda con ello, se queda con lo que necesita. Lo que no necesita de forma natural, tu cuerpo lo va a desechar a través de la orina y a través de las heces y a través de la piel, o sea, de lo que sea. No hay posibilidad de intoxicaciones, ¿no? Por eso la mala nutrición, nutrición, hoy en día, es la principal causa del 70% de las enfermedades. No es lo mismo comer que nutrirse. Y nutrirse es algo tan sencillo como aportarle al cuerpo todo lo que necesita. Y a veces, la mayor parte de las veces, no lo hacemos y el cuerpo nos grita, nos dice, oye, hay algo que está empezando a fallar. El estreñimiento también es una consecuencia que nuestra piel va a apreciar, ya sabéis por qué. Muchos ACNEL vienen debidos a muchas alteraciones en la piel, dermatitis, irritaciones, vienen debidos a la cantidad de toxinas que tenemos por dentro y como nuestro cuerpo no lo puede eliminar por esa vía, intenta eliminarlo por otras, bien sea a través del aliento, bien sea a través de la piel, de los pulmones, o sea, busca todas las salidas para expulsar esas toxinas que tiene. La falta de agua, por supuesto, nos va a afectar a la piel porque sin ella estaríamos arrugados, ajados y lo más importante, todas las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo no las podríamos hacer. Recordar en la Escuela de Alimentación Correcta que tenemos un taller exclusivo del agua, lo importante que es, no podríamos vivir más de 72 horas sin agua, entonces es algo que tenemos que tener presente también de forma externa para nuestra piel. La valleta de la cocina, si la tengo seca, se arruga, si la humedezco, es como si estuviera planchada, pues nuestra piel lo mismo. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque actualmente de lo que nosotros comemos tan solo un 1% lo recibe nuestra piel, nuestras uñas y nuestro cabello. El resto, el 26% de los órganos vitales, músculos, huesos, tejidos y por supuesto el 73% del cerebro que es el gran jefe. Si él se para, se para todo, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo hoy en día? Pues que tenemos un montón de excesos por un lado, excesos porque las industrias nos están vendiendo cantidad de productos y lo que antes se consumía un día al año, pues el día de la fiesta, la galleta, el dulce, tal, bueno, pues hoy se está volviendo algo muy cotidiano. Entonces, los excesos en nuestra alimentación son las grasas, los azúcares, la sal, los carbohidratos, el alcohol, las calorías y todo eso no solamente nos está llevando a tener sobrepeso, sino que nos está llevando a tener enfermedades. Pero hay otra parte importantísima que son las carencias nutricionales, que es el no proveer a nuestro cuerpo de lo que necesita y lo que necesita en verdad son proteínas, vitaminas, minerales, omega 3, agua, fibra, de todos ellos os he ido hablando a lo largo de estos cursos, de todos, porque la piel también los necesita. Si no los tenemos, aparecen disfunciones y las disfunciones es todo aquello que no duele pero que mi cuerpo me está diciendo oye cuidado que aquí se está empezando a encender una luz naranja. Imaginaros que vais por la autovía y de repente en el salpicadero del coche se enciende una luz naranja. ¿Qué haríais con el coche? Lo normal es que dijeran bueno naranja voy a continuar hasta la próxima gasolinera a ver si hay algún taller y que me echen un vistazo al coche. Pero si aparece una luz roja estoy segura de que todos aparcamos en la puneta ponemos las cuatro intermitencias el triangulito llamamos a la grúa todo ¿no? Bueno pues en nuestro cuerpo no tenemos luminosos naranjas verdes y azules ni rojos tenemos disfunciones que nos avisan de que algo está pasando por ejemplo colesterol triglicéridos anemia pérdida de la masa muscular subida de peso tengo hambre a todas horas falta de apetito estreñimiento piel con granitos dermatitis o sea cualquier alteración en la piel también es una disfunción se me cae el pelo se me parten las uñas ¿veis? nada de lo que os he dicho duele nada hipertensión pero si todo eso se prolonga en el tiempo ya la lucecita ya no es naranja ya empieza a ser alarmante acordaros de que tanto la hipertensión el colesterol los triglicéridos son la principal causa de infartos derrames cerebrales hiptus que hoy en día tenemos el estreñimiento es la principal causa de cáncer de colon el no proteger nuestra piel una de las principales consecuencias del cáncer de piel y la tenemos que proteger por dentro con la alimentación y la nutrición y por fuera con los cuidados externos entonces todo esto está desbalanceado en nuestro organismo la única forma de poder cumplir todas las todas las expectativas de nuestro cuerpo y que la piel las uñas y el cabello puedan recibir ese 1% es asegurarte de haberle dado a tu cuerpo los 114 nutrientes que necesita porque tu cuerpo no necesita el bocadillo tu cuerpo necesita la proteína el hidrato de carbono tu cuerpo no necesita el cocido necesita el nutriente que va a sacar de ese cocido o de esa naranja o de esa fresa nada más el resto es desecho que lo vas a expulsar en cuanto vayas al baño entonces que forma más inteligente que aportarle a tu cuerpo pues eso una bebida nutricional que te va a servir para cubrir el 73% de lo que el cuerpo necesita el 26% y el 1% o sea asegurarte de que todos los nutrientes tus células los están recibiendo incluso la piel las uñas y el cabello yo por eso para mí la fórmula 1 me da igual el sabor es la mejor crema que le podemos dar a nuestro cuerpo de verdad más que cualquier producto de nutrición externa porque ahí está todo verdaderamente todo lo que tu cuerpo necesita y encima si lo utilizas inteligentemente vas a estar más saludable vas a crecer masa muscular si así lo necesitas vas a poder controlar peso para la operación bikini o sea eso ya tu coach te dirá de qué forma lo tienes que tomar pero que sepáis que para la piel también es una buena alternativa el tónico sería el siguiente paso bueno ahora ya se supone que nos hemos retirado la mascarilla porque en este ratito que os he estado contando lo de la piel pues la mascarilla habrá hecho su efecto la vamos a retirar de abajo hacia arriba también con la esponjita no cometáis el error de aclararos la mascarilla así a grifo no retirarla arrastrarlo para que así si tenemos a Demodex ¿os acordáis de Paco? bueno pues si está ahí que desaparezca que lo podamos retirar con la esponjita que eliminemos todos esos residuos esas toxinas y por supuesto el producto en sí la mascarilla que las mascarillas no hay que dejarlas en la piel mucho tiempo ¿vale? hay que dejarlas el tiempo suficiente para que se evapore el agua y los principios activos entren y ya está ahora pondríamos el tónico porque una vez que yo he limpiado mi piel es igual que cuando limpio mi casa tengo que cerrar las ventanas porque si no cierro las ventanas y viene aire se vuelve a meter todo para adentro pues en mis polvos tengo que hacer lo mismo tengo que sellarlo cerrarlo y que mejor que con un tónico que encima no tiene alcohol llévalo de vera y lleva cítricos también ese picorcito que nos va a dar al aplicarlo para activar un poquito más la circulación nos va a hidratar por el agua que nos aporta y es como la sensación de frescor y de limpieza mi madre lo llama el abanico del siglo XXI porque cuando empezó con la menopausia ya no le gustaba sacar el abanico entonces sacaba el tónico del bolso se espolvoreaba el tónico y vamos como una reina y a mí se me quita todo así que bueno no sabéis la cantidad de tónicos que sus amigas le empezaron a pedir y encima te ayuda que si estás maquillada le aportes frescor y luminosidad al maquillaje si lleva muchas horas contigo con lo cual es fantástico y es fundamental ponerlo detrás de la limpiadora hay muchísimas personas que no utilizan el tónico porque no saben para qué sirven y que yo no encuentro ningún sentido bueno pues tiene mucho sentido acuérdate cerrar las ventanas para que no se vuelvan a ensuciar nos ayuda también a que la hidratante se absorba mucho mejor y activa la circulación de la piel y la prepara bueno pues porque ahora le tenemos que poner el serum el serum aquí ya hablamos de tratamiento para la piel hablamos de aportarle buena nutrición y y que verdaderamente nuestras células empiecen a funcionar bueno me estoy tomando el colágeno porque yo ya cené mi batidito hace un ratito así que ahora el colágeno para que la piel también se ponga jugosita ¿qué es lo que va a hacer el serum? nos va a ayudar a hidratar y a mejorar la tersura de nuestra piel nos va a dar suavidad brillo luminosidad lleva vitamina B3 y lleva péptidos los péptidos yo digo que son como el jefe para que me entendáis el jefe que le dice a sus empleados oye ponte a trabajar hoy tienes que hacer esto y esto y los empleados van y lo hacen bueno pues los péptidos es como si le dijeran a la célula oye ponte a trabajar tú te dedicabas a generar colágeno así que ponte a trabajar colágeno tú te dedicabas a producir elastina ponte a producir elastina y de esa forma pues todos vuelven a acomodar el ADN celular nos ayuda por decirlo de alguna forma a regenerar ese ADN celular acordaros la fotocopia de la fotocopia ahí veis la imagen de esa mujer como con el paso del tiempo se la reconoce que es la misma pero claro va envejeciendo al ir envejeciendo es porque su ADN va perdiendo la memoria ya no se regenera exactamente igual pues los péptidos y la vitamina B3 nos van a ayudar a ese recuerdo a que se estimule de esa forma bueno pues seguimos produciendo colágeno elastina y prolongamos la belleza natural de nuestra piel nos aporta agua entre las células esto que hace que se expandan y al expandirse pues se rellenan y al rellenarse pues la piel está más elástica como si metemos unas uvas pasas en agua las uvas pasas van a coger el agua se van a hinchar y van a otra vez a tener la hidratación porque una uva pasa no es más que una uva deshidratada cualquier fruta que tú dejes deshidratar si la humedeces se expande vale pues nuestra piel exactamente igual y minimiza las líneas de expresión y arrugas en tan solo siete días ahora ya la fusión con el colágeno es una brutalidad yo me lo estoy notando muchísimo ¿qué va a suceder? pues que si las células se expanden rellenan huecos y encima le aporto buena hidratación le aporto colágeno pues claro lógicamente todo eso se va a nutrir la piel de ellos y se va a ver los resultados el serum se potencia hasta en ocho horas la hidratación en nuestra piel cuando lo aplicamos y aquí tenéis la imagen de lo que es el manto hidrolipílico que hablamos el día que hablamos de la dermatitis lo hemos revisado también con los acnés y nuestro manto hidrolipílico tiene que estar compuesto de 50% grasa 50% agua la grasa es algo que no va a variar va a seguir estando en 50 pero si yo pierdo un 10% de la hidratación porque el agua se puede evaporar mi piel van a aparecer los brillos es inevitable da la sensación de que tengo más grasa no es verdad tengo menos agua entonces si aporto ese agua que me falta la piel otra vez se vuelve a estabilizar si pierdo un 20% pues van a aparecer el acné muy común en los adolescentes porque no beben apenas agua porque no tienen casi higiene facial entonces bueno pues lógicamente pierde de ese agua porque la piel es la última en comer acordaros y la piel reacciona un 30% dermatitis un 40% pieles reactivas si ayudamos a hidratar a recuperar esa hidratación pues todos la mayor parte de los problemas que podamos tener en la piel van a mejorar pero yo siempre recomiendo que cuando tengáis una persona con problemas de piel le hagáis una evaluación nutricional porque muchos de los problemas se solucionan con la nutrición también la fusión de la nutrición externa con la interna una vez que hemos aplicado el serum que pondríamos los contornos también me habéis escrito y me pongo primero el gel y me pongo primero la crema y si tengo bolsas y si tengo arrugas bueno pues el gel de ojos es más reafirmante descongestivo y la crema hidratante es más para las arrugas para aportar agua entonces si yo tengo inflamación en el ojo primero me pondré el gel porque también os conté que el orden de penetración en las células siempre va a ser primero fluido luego gel y luego crema lo voy a utilizar en ese orden primero me pongo el gel lo dejo que se absorba y luego me pongo la crema el gel va a aumentar la elasticidad y la firmeza si lo metemos en el frigorífico nos ayuda a descongestionar un poquito más y si encima utilizáis el truco que os enseñé de hacer un poquito de drenaje linfático pues vamos a vaciar la bolsa y la ojera y se va a ver probar a aplicarnos en un ojo uno y en el otro el otro vais a ver la diferencia yo en los talleres faciales lo hago así pongo en un ojo el gel y en el otro la crema y la crema hidratante pues como también lleva aceite de macadamia pues nos va a aportar ese poquito de hidratación extra de intuosidad que necesitamos en esta zona porque acordaros que no tenemos glándulas sebáceas entonces ahí si podemos meter un poquito de aceite pero que pasa no mucho lo justito el aceite de macadamia porque el aceite también puede ayudarnos a que se desprendan los tejidos a que se descuelguen a fomentar la la flacidez entonces un poquito aquí en contorno de ojos alrededor de el hueso y fantástico y bueno pues también se vio que a las 8 horas aumentaba significativamente la hidratación en los ojos si es de día pues acabaríamos nuestro taller facial con una de las cremas hidratantes sabéis que tenemos dos a mí me encantan las dos una más para el día por el factor de protección solar que tiene 30 que también está avalado por las fundaciones skin cancer que protege de los rayos uva y de los rayos beta y la otra porque es una crema hidratante que ahora que se lleva tanto el brillo nos da la sensación de tener sobre todo cuando estamos morenitas esa luminosidad dorada y me encanta la crema hidratante de día sin factor de protección solar por eso para esas tardes en las que ya el sol está muy bajo que vas a estar bueno pues de paseo tienes una cena o algo pues es lo ideal los factores de protección solar se suman con lo cual si me pongo un 30 y luego me pongo un 15 que es lo que por ley traen los maquillajes pues ya me estoy yendo a un 45 todos los días llevar tanta protección solar pues evito la absorción de la vitamina D del sol entonces bueno vamos a alternar un poquito o si todos los días nos ponemos tanta pantalla pues intentar tomar 10 minutos el sol con una protección muy bajita para que podamos absorberlo y si ya es por la tarde pues directamente vamos a poner la revitalizante de noche que nos van a ayudar a eliminar las líneas de expresión y arrugas la piel va a permanecer mucho más tiempo tersa mucho más suave se nota también a los 7 días la suavidad en la piel esa firmeza esa elasticidad que se ve simplemente visualmente esa luminosidad que decimos de piel viva y nos ayuda a duplicar la hidratación con lo cual por la mañana nuestra piel va a estar muchísimo más jugosa que si no nos la pusiéramos dices ¿y qué uso yo para todo el día? bueno hay que estar la piel hidratada con lo cual lo ideal sería limpiamos tonificamos ponemos el serum el contorno de ojos crema la crema hidratante y a partir de ahí empezamos a maquillar un maquillaje muy básico muy básico yo tengo aquí mis productos porque el otro día os hablé de un maquillaje no es de Balai es de Stilauder y se llama doble wear a mí este maquillaje me gusta mucho porque es no comedogénico eso significa que no va a producir acné porque los aceites que nos va a aportar no nos van a obstruir el poro y nos lo van a ensuciar en exceso entonces a mí este me encanta siempre hay que maquillarse con una esponjita o con una brocha un poquito humedecida porque no se trata de ponerte mucha cantidad de maquillaje sino de que sea algo que realce la belleza natural de tu piel pero no que la tape si yo me estoy cuidando de mi piel y mi piel está bonita ¿para qué la voy a tapar? yo ayer me hice todo el taller facial y hoy me he ido sin maquillar con un poquito de de polvos de sol y ya porque me veía la piel súper bonita entonces digo ¿para qué voy a tapar algo que es bello? ya los días que voy a trabajar todo el día que voy a estar más cansada pues humedezco un poquito y la esponjita cojo un poquito de maquillaje o sea básico básico cuando os digo poquito es poquito poquísimo y lo reparto en cinco puntos lo mismo y toquecitos toquecitos para que no se vea las marcas de los brochazos si es en brocha pues en redondeles y ya está algo muy basiquito vamos a hacer hoy de regalo para que para que las personas que decir yo es que no sé maquillarme bueno si tienes el párpado arrugado caído evita ponerte sombra de ojos si tienes ojeras pues intenta ponerte el contorno de ojos de el minimizador de de color pues por ejemplo si tienes unas ojeras muy marcadas en tonos oscuros pues hay correctores de tonos claros si las tienes más rojizas pues tonos verdes o sea tienes que buscar el que te informe de qué tipo de correctores es el que mejor te va a ti a la hora de tener el párpado un poco más caído un poco más arrugado vamos a evitar el poner sombras pero para básico de todos los días un lápiz si eres morena como yo y tienes la tez clara y los ojos grandes marrones o tonos oscuros lo que mejor te va son los tostados los colores bueno lápiz marrón verde oliva porque los negros van a resultar demasiado agresivos entonces esos los vamos a dejar para la noche si algún día queremos ir maquilladas así un poco más intenso ¿no? entonces simplemente con un lápiz es tan sencillo como mira no tienes ni que aprender a hacerte la raya bien simplemente trazar una raya como salga y un poquito abajo como salga es que no me veo es que me queda torcida es que no sé qué da lo mismo tú te lo marcas así y luego coges un pincel y con el pincel lo único que vas a hacer es Yolanda ¿me escuchas? dime disculpa un segundito ¿puedes dejar de compartir para que se te vea a ti en grande? ¿así mejor? pues yo es que veo a todo el mundo pero pienso que sí ¿no? sí, sí mejor así que se me ve vale bueno pues lo que os decía la raya una raya da igual como quede ¿vale? da lo mismo que te tuerzas que no te tuerzas pincel lo trabajamos así por el párpado móvil o sea en este párpado de arriba no lo vamos a poner solo aquí abajo bien difuminado y por abajo bien difuminado tengo que mirar para arriba porque si no no me veo ahí fijaros ya parece otra cosa que sí y no hemos hecho nada y ahora ponemos un poquito de rímel siempre siempre hacia arriba y hacia afuera hacia arriba y hacia afuera para que las pestañas bueno pues estén estiraditas un poquito más largas yo tengo la ventaja de que las tengo muy largas entonces a poco que me pongo rímel pues ya cambia muchísimo el ojo y abajo lo mismo un poquito ¿veis? me voy a maquillar solamente uno siguiente ¿qué haría? polvos de sol un poquito en el moflecito así marcando el pómulo le damos un poquito de color por aquí si queremos en la aleta de la nariz para estrechar un poquito la nariz y luego o un brillo de labios o un color clarito y ya tendríamos un maquillaje de día fabuloso para salir corriendo ni más ni menos si tu piel está bonita no necesitas mucho más no sé si se ve porque la luz que tengo aquí ahora mismo no es muy buena pero bueno espero que os haya gustado y que si en algún momento hacemos algún taller un poquito más amplio pues que podamos también hacer un maquillaje más elaborado para todas las personas que estáis aquí por mi parte nada más muchísimas gracias a todos por estar aquí por estar formando parte de este gran equipo y bueno te paso la palabra Raquel buenas noches buenas noches a todos muchísimas gracias por tu tiempo Yolanda el chat ya sabe que echas fuego dándote las gracias pero bueno te voy a transmitir tres preguntillas de las que he pillado durante la charla no había muchas dudas menos más se ve que lo has explicado fenomenal la gente está encantada hemos sido 900 personas lo último que vi y bueno conexiones y nada quería decirte que también están diciendo que aceptamos formación de maquillaje no te digo nada no te digo nada y te lo digo todo y bueno te voy a hacer un par de preguntillas bueno era al principio no sé si se queda claro pero bueno por terminar un poquillo con algunas preguntas el tema de la limpiadora que en el balay se dice que la hay para grasa y la hay para seca para piel seca cuando una persona la tiene totalmente mixta no sé si has dicho algo no sé si a esta persona no le quedó claro a ver la piel mixta es un estado de la piel o sea piel es como decir tener un corazón graso y un corazón seco o sea la piel es la piel si tenemos la piel mixta es porque hay una parte de nuestra piel donde hay menos hidratación y parece que hay más grasa generalmente una piel mixta se suele ver por el brillo en la zona central ¿qué debo de utilizar? yo a esas pieles les pongo el de aloe siempre o que la alternen por la mañana la limpiadora de aloe y por la noche la de cítricos o al revés mejor al revés la de aloe por la noche y por la mañana la de cítricos porque así les va a quitar un poco ese brillo en la piel pero no hay o sea no existe un producto para piel mixta en el balay porque es que la piel mixta ya os digo es un estado y todo lo que es un estado es temporal los granos son temporales la piel seca es temporal o sea el estado de la piel natural debería ser hidratada jugosa y sin ninguna imperfección sin brillos ni granos entonces para la piel para la sequedad de la piel que había aquí alguien que decía que tenía una parte de la cara seca nada más por ejemplo y otra gente le ha recomendado el aloe vera el gel de aloe vera sí muy bien el gel de aloe vera pero hay que hidratar la piel mira yo me he encontrado con personas anteriormente en la otra línea que teníamos teníamos una mascarilla hidratante que yo la llamaba la mascarilla radar porque nos detectaba exactamente en qué zonas la persona estaba deshidratada generalmente las personas que tienen deshidratadas una parte de la cara y la otra no es porque tienen la costumbre de hidratarse la piel e irse a la cama entonces el producto que te pones para hidratar tu piel se lo está llevando la almohada en la limpieza de la piel y la hidratación la tenemos que hacer antes de acostarnos una hora o dos antes de irnos a la cama para que verdaderamente la piel lo reciba vale si tenemos ese tipo de pieles con qué debemos de limpiarnos con el limpiador de aloe y si está muy seca tenemos la alternativa de la loción de aloe ponte la loción de aloe después del serum y luego ponte la crema de noche estos son 12 horas de hidratación en la piel si mi piel está seca y me pide más agua voy a dársela tengo la herramienta para dársela vale perfecto y preguntaban también hay gente que tiene como unos pequeños quistes alrededor de los ojos no sé si eso tiene algo que ver o ya es otro tema es que claro quistes que son por qué son pueden ser bolitas de grasa amarillas que eso es uno de los síntomas de que la persona puede tener el colesterol elevado pueden ser milium los milium se pueden abrir y sacarlos o sea eso ya tiene que ir a que le diagnostiquen qué es lo que tiene eso ya no tenemos nada para cuál sí que tendría que ir a un especialista ¿no? de dermatólogo claro iría a un dermatólogo para que le dijera lo que es ah mira están poniendo ahí los milium sí que dice que se lo ha utilizado con la mascarilla le ha ayudado sí bueno a base de esfoliar y de poner la mascarilla puede ser si están muy superficiales pero hay milium que están tan internos que hay que abrirlos con bisturí o con una o con una aguja de insulina abrir la piel y sacarlo es una bolita dura entonces eso hay que sacarlo claro y mira la protección solar alrededor de los ojos no se preguntaban si habías dicho si era si se podía poner las cremas hidratantes no están hechas para el contorno de ojos siempre acordaros alrededor del hueso pero las aunque sean solares las cremas solares aunque sean solares sí vale y bueno ya estaré puesta al sol gafitas de sol vale y lo sentimos por lo demás voy a preguntar dos cosillas más pero es que de verdad son muchas preguntas han sido casi mil personas y bueno yo creo que lo ha hecho espectacular la verdad y son también casi son más concretos pero bueno para las manchas son más fuertes no sé si habías dicho que con el esfoliante y recordaros de las manchas son manchas que vienen por un daño celular ya ocasionado o sea cuando ya tu célula ya nace dañada eso no lo vas a poder quitar siempre va a salir dañada pero si tú esfolias si tú ayudas a tu piel a que esté la capa externa lo más fina posible vas a atenuar esa mancha va a estar más más clarita la mascarilla también nos ayuda a unificar el tono pero nunca jamás se van a quitar si son pigmentadas o sea si es una mancha de algo que te ha teñido la piel sí que lo vas a poder quitar claro esfoliando con mascarilla va a desaparecer pero si no volverá a salir esa mancha vale y bueno ya preguntaba aquí también alguien el serum ¿hay alguna zona en concreto donde ponerlo o toda la cara cinco puntos frente la ribarbilla pómulas y lo estiramos como cualquier hidratante eso es como la hidratante es como es como abrirle la puerta a la hidratante entonces por donde vaya el serum va a ir la hidratante con lo cual en toda la cara cuello y escote muy bien pues nada familia muchísimas gracias gracias Yolanda por tu tiempo magistral como siempre la verdad nos ha encantado que estaríamos horas y horas escuchándote ya sabéis que podéis ver esta grabación en HLOK además que se va a crear algo ya os iré me informando pero que las vaya a poder ver y Yolanda no quieren que te vayas quieres que te quedes para siempre dándonos aquí este taller os recuerdo que esto es sin ánimo de lucro también hay que tenerlo en cuenta muchas gracias por tu aporte Yolanda de verdad por enseñarnos todo lo que sabe la gente está encantada espero que hayáis cogido muchos apuntes si no ya sabéis podéis verlo repetido y quien siquiera guarda la grabación podría hacerlo y si no ya vamos a ir pasando otras plataformas donde podéis verlo grabado no hay problema gracias entendemos o espero que entendáis que no pueden todas las preguntas responderse mucha tela pero esperemos que con estas poquitas que yo le he hecho y lo que ella ha contado en todo este tiempo que la verdad es que llevamos una hora esta mujer lleva una hora aportándonos toda su sabiduría de año así que bueno esperamos que probéis con la gama Herbalife que probéis con la de Aloe Vera han preguntado incluso precios por ahí la verdad que la persona que os invitó es la persona indicada que os va a dar toda la información quien os ha invitado a este taller y si no la que ha invitado a la que ha invitado siempre hay que llegar al coach Herbalife así que nada al asesor Herbalife muchísimas gracias Yolanda de nuevo por tu tiempo gracias a todo el mundo espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes talleres ya podéis ir viendo por ahí las diferentes actividades que tenemos así que nos vemos por ahora solo por la pantalla besito y buenas noches buenas noches chao gracias 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 Gracias.